Hola chicos, estamos en directo y nada, me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, si chicos, hoy va a ser un comentario de lo más importante del canal Y hoy vamos a hablar de la salida de Messi que acaba de pasar, o sea, estoy grabando esto a las 8 y media Lo tendréis como tal resubido si todo va bien mañana por la mañana a primera hora según me levante Vamos a hablar largo y tendido de 20.000 millones de cosas relacionadas con lo de Messi Primero deciros, a ti te sorprende, por una parte sí, por otra no, por otra parte os digo, sí, tenéis razón Mucha gente estará diciendo, o cuando vea este vídeo diréis, si tú lo decías, o sea, tú lo decías Y es así chicos, os lo dije, lo veía muy complicado, ya sabéis que ahora mismo están las cosas como están En España, y ya sabéis a nivel económico y a nivel de impuestos y como va el tema de todo Ahora vamos a hablar sobre todo de un poco de por qué creo que ha pasado todo esto Porque no está muy claro si Messi es el que nos ha bajado el sueldo Si el Barça es el que no ha conseguido pagar el sueldo a Messi O sea, en definitiva vamos a hablar un poco, vamos a buscar no culpables Pero sí que vamos a ir hablando de, pues, básicamente pues ha sido Messi O puede haber sido Messi por esto, por esto, por esto El Barça, la Liga, los fondos de inversión, o sea, en definitiva Bartomeu En definitiva, pues, ir poniendo los puntos sobre las ideas, como digo chicos De todo lo relacionado, como digo, con Messi Pero bueno, empezamos Lo primero, Messi ha habido comunicado oficial O sea, no es en plan rollo, en plan noticia de Messi No sigue, pero realmente sí que sigue, no Comunicado oficial, Messi no va a continuar Lo ha dicho el Barça, no le ha dicho ningún periódico Ni lo ha dicho nadie, en plan así, en plan, ningún periodista argentino Ni nada, básicamente, de todo esto Que Messi es como, no, si ya estaba renovado, tal O lo dije, sobre todo, viendo cosas como, por ejemplo, lo del tema de Ramos Del tema de Varane La Liga Santander está hundida Y eso Messi lo sabe y no es idiota Básicamente, Messi, Messi, que siempre lo he dicho Messi, Cristiano, Mbappé, Haaland, toda esta gente Son deportistas de élite Si están donde están, tienen dos ojos igual que tú Dos manos igual que yo Y todo igual que tú y que yo Menos, a lo mejor la cabeza La habilidad y tal O sea, al final, él algo digo Chicos, Messi no es tonto O sea, que si Messi ha hecho esto, se lo puede criticar o tal Pero escucha, si Messi está donde está Y tú estás donde está Y yo estoy donde estoy Por algo es, básicamente Y yo creo que es básicamente por cuestión de cabeza Vamos a ir hablando A ver, primero vamos a enfocarlo desde el punto de vista de Messi Messi se le va a criticar a que no se ha bajado el sueldo Yo lo he dicho Para mí diréis, ¿Messi se ha bajado el sueldo? Sí y no Diréis, ¿Cómo puede ser blanco y negro a la vez? Pues porque según ¿Cómo se explican las cosas? ¿Se ha bajado el sueldo? Sí Presuntamente Sabéis que hubo un acuerdo de que decían De que bueno, de que Messi pues ya lo tenía firmado Messi con el Barcelona Que ahora hablaremos también de si creo en ese acuerdo O de tal Pero bueno, lo de Messi con el Barça Pues sí, se ha bajado un 50% Vamos, un 50% el sueldo ¿Que de cuánto viene a ser? Pues viene a ser que cobraba 50 millones Y se lo bajaba a 25 Diréis Bueno, eso es bajarse el sueldo Y es bajarse el sueldo a la mitad Tal Pero claro, es que he dado cuenta Que gente como Animal estamos hablando de 38 millones Gente como Cristiano está cobrando 31 O sea, es que tú tenías un sueldo estratosférico Ya no solo lo comparas con otro deporte Lo comparas contigo en tu vida normal Lo comparas con lo que sea No, es a nivel básicamente de Lo que sería Cualquiera Básicamente O sea, de cualquier otro futbolista De cualquier otro jugador Tenía un sueldo estratosférico Yo digo que solo comparables Podemos que sea Mayweather Por peleas o tal Que ya sabéis que siempre Mucha gente se cree No, es que cobran Más los futbolistas No, los boxeadores cobran más O sea, mucha más pasta Y encima en comparación Porque es lo que digo O sea, Mayweather es un combate O sea, que es un combate ¿Sabes? Que es que al final un combate de De boxeo Imaginad lo que dura Que Messi todavía vale Se cubre 50 millones Pero joder Se mete mil viajes Dedicar al final Un año de tu vida Tal Pero bueno Que no es el caso No es el caso De quien cobra más Pero diré Messi se ha bajado el sueldo Pues si te pones a mirar Como digo Lo comparas Si lo comparas con su sueldo anterior Vale, sí se lo ha bajado Pero si lo comparas con el resto De los futbolistas ¿Se ha bajado el sueldo? No, no se ha bajado el sueldo O sea, al final Messi Se tenía que haber bajado Todavía más el sueldo O sea, es que un 25 Digo, bueno Es que se está cobrando 25 millones Y con un Cristiano 31 Pero es que tienes que bajar Todavía más el sueldo Es que Cristiano A lo mejor de la lluvia Va a continuar Y se va a tener que bajar El sueldo sí o sí Porque al final Tú el sueldo que tienes O sea, al final Es una fórmula bastante sencilla Y bastante fácil de hablar Si tu club El fútbol Y todo Ha bajado Yo que sé El negocio en general Del fútbol Ha bajado un 25% Tú tienes que bajar Un cuarto el sueldo En proporción Y no solo tú Sino el resto de jugadores Tu manager Se tiene que bajar Un cuarto el sueldo Y todo O sea, ahí está el jardinero Se tiene que bajar Un cuarto el sueldo Diréis, ¿por qué? Pues porque es así O sea, si tu club Deja de generar Un 25% más de Un 25% menos Pues en proporción Automáticamente Todo se tiene que bajar Un 25% Para que todo siga Exactamente igual No te quieras meter En problemas económicos Y si no Tienes que buscar inversores Pero vamos Como digo Messi diréis ¿Se puede haber bajado El sueldo más? Sí y no Diréis, ¿por qué? Porque esto estamos A la misma de siempre Messi se tiene que bajar El sueldo, ¿no? Porque el PSG se lo va a pagar El City se lo va a pagar Se lo van a pagar En definitiva No sé cuántos No sé cuántos Clubes Como digo Chicos, que veremos Que también ya sabéis Que no se ha dicho A quién A dónde se va a ir O sea Al final estamos En 5 de agosto O sea Tiene tiempo Para irse a otro club Si mañana anuncia Por ejemplo Que se ha ido a otro club Tiene tiempo para ir Y hacer incluso Hasta partido de pretemporada Y empezar la liga Con el otro club O lo que sea Luego hablaremos también De qué equipos Creo que son los que puede ser Que se vaya a ir Messi Y tal Pero bueno Lo que estamos hablando De lo del tema del sueldo Diréis, ¿consideras que se ha bajado El sueldo o no? En la código Si tú lo comparas Básicamente con lo que cobraba Antiguamente Messi Pues sí que es verdad Que puede ser que se haya bajado El sueldo Pero si lo comparas Con el resto de jugadores No Diréis, ¿hasta cuándo Consideras tú Que se tenía que haber bajado El sueldo Messi? Pues el problema del Barça Es que no es Lo que os digo Que haya dejado Básicamente generar Pues yo que sé Como el Madrid O la Juve O el Paris Saint Germain O el equipo que sea El problema no es que Hay dejado de generar Un 25% O la tal Y todos nos bajamos En solo un 25% Está todo igual El problema del Barça Es que tienes que hacer eso Más luego pagar Toda la deuda Básicamente que no se ha pagado O sea Son 1.300 millones de deuda Sabéis chicos Que es una barbaridad O sea Daros cuenta que ahora mismo Con lo que os estoy diciendo O sea Inyectó 200 millones Me parece que fue Como tal Lo que sería Laporta Según Se metió como tal Lo que sería Ser presidente Porque encontró Un fondo de inversión Estamos hablando ya De 1.100 millones Si hicieran todo esto Del 25% De todo De reducir los gastos Un 25% Estaríamos hablando Vamos a decir De unos 250 millones Entonces estaríamos hablando De Nos plantamos en 850 millones De deuda Mendes a Dembele Son 100 millones Son 750 Menos a Coutinho Son otros 100 millones Son 650 Te ahorran los sueldos Yo no sé Cuánto puede costar Un Titi No sé Cuánto puede costar Un Pianic Y cuántos sueldos Te puedes ahorrar Pero es que 650 millones Te vas a ahorrar Entre lo que cobra Dembele Coutinho Un Titi Pianic Más sacar La venta de esto O sea Es que es imposible Chicos O sea Ya os digo Que al final ¿Cuál ha sido El problema De lo de Messi? Es que no había Manera de solucionarlo O sea Es que Sinceramente Ahora mismo El problema Es la deuda O sea es que al final Había creo que eso 1300 millones de deuda 900 millones Que es que los tienes que pagar Si o si Ya O sea Este año Que es que si no el Barça O sea que no estamos hablando de tal Es bancarrota Entonces ¿Direjando se tiene que haber bajado el sueldo Messi? Pues Messi se tiene que haber bajado el sueldo Si realmente quiere jugar en el Barça Porque esto son dos cosas de Quiero jugar Y no quiero jugar Que ahora Diré si Si pienso que Messi quería jugar O no quería jugar Pero Messi se tiene que haber bajado el sueldo Más Primero Porque el resto de los jugadores Se lo iban a bajar más Y él todavía se lo tenía que bajar más Si quería jugar en el Barça O sea a lo mejor tenía que estar cobrando 15 millones Pues ponedos un ejemplo Y a lo mejor menos Diréis ¿Por qué? Pues porque si tú quieres jugar en el Barça Si tú realmente quieres jugar en el Barça Que la que os digo que a mí la Gilipollez está siempre de No es que el Barça es mejor El Madrid es mejor O Cristiano Es que del Madrid Desde Chiquitito O Messi Desde Del Barça Desde chiquitito Es una gilipollez Si el Barça no tiene el dinero que ha tenido Nunca habría tenido a Messi Y independientemente de que hubiera salido de la cantera O que no hubiera salido de la cantera O hubiera llegado otro equipo Y se lo hubiera llevado Cristiano fue al Real Madrid Por la pasta que tiene Que esto no es malo O sea al final son deportistas de élite O sea ahora por ejemplo Estamos viendo los Juegos Olímpicos Y hay muchos deportistas Que no pueden vivir Sobre todo las chicas No pueden vivir de hacer deporte O sea Te ha hablado con deportistas O sea pensar que un futbolista Al final Tiene una vida muy corta A nivel de De deporte O sea tú piensas que también Tienes que generar Tener un dinero Básicamente una seguridad Que muchos diremos No es que con un millón Tú puedes vivir Depende de qué ritmo de vida Pero estos futbolistas Al final Quieren tener un ritmo de vida alto Básicamente Muy alto Y tú tienes que generar En los pocos años de carrera Que tienes Lo máximo Básicamente Y pensar en tu carrera De cara a ser entrenador O de cara a seguir ganando dinero A nivel de imagen A nivel de lo que sea Entonces Es malo O es bueno Es que el problema Es que hay en España Y que lo he dicho muchas veces Es que aquí Si tú quieres pagar 50 millones a Messi Ya no digo en el Barça Ya Messi Jugador de la liga Vamos a poner Tú lo que no puedes permitirte Aquí Que es que somos un país De paletos Y subnormales O sea Y no tiene otra palabra Y vamos a seguir para abajo O sea solo hay que ver A niveles que hemos perdido A Cristiano Hemos perdido a Messi Hemos perdido a Neymar No tenemos a Mbappé No tenemos a Haaland Aquí algo O sea tenemos que hacer autocrítica Porque aquí lo que no puede ser Es que nosotros esperamos Tener ese jugador Y el resto de liga La tengan Diremos Es que aquí hay crisis Es que aquí hay tal Aquí tenemos que pensar Que somos gilipollas Y de verdad Porque algo que estamos Haciendo mal Cuando Porque Messi Es un pesetero Cristiano tal Y si todos son unos peseteros Los futbolistas Os creéis que Que están ahí Por amor al arte O sea todos quieren pasta Tú quieres pasta O sea si tú en tu trabajo Te llegan y te dicen Cobra mil Ibas a ir a este sitio A cobrar de mil A que te ibas a este sitio A cobrar de mil En las mismas condiciones Que te pilla Yo que sé Igual de lejos de casa Con las mismas horas Básicamente Y haciendo lo mismo Tú te irías O sea tú te irías Ya está Lo único que no hay es esa oferta La diferencia entre tú y yo Que los futbolistas Tienen esa oferta Y ya está O sea no hay más Diréis ¿Qué opinas de lo de España? Que siempre te metes con España Me meto con España Porque es que es como Para meterse Y no para de meterse Y no para de meterse Y no para de meterse Hasta que espabile España O sea esto es así Es como el típico niño Que suspende todas Básicamente O sea yo España es como El tonto de la clase O sea al final Que dices Porque a ti se le puede dar mal El inglés A otros se le puede dar mal La matemática Y tal Pero siempre dices En esto si bueno España no En España Es el tonto de la clase El que suspende todas Y es que eso O sea es en plan castigo Vas a estudiar en verano Y vamos Y vas a estar De sol a sol Esforzándote Entonces esto es así Es así ¿Por qué? Pues porque eres más inútil Que el resto O sea España al final Les muestra que el resto de países O sea somos peor O sea es que somos peor A nivel de todo Ya os digo chicos Y es que tiene que ver esto Con lo del tema de Messi A ver Aquí pagamos un 50% de impuestos Que es una exageración increíble Es una exageración Pero de un nivel espectacular O sea pero para todo O sea para toda la vida O sea aquí estamos perdiendo 20.000 millones de cosas Y entre ellas futbolistas Que ahora explicaré El por qué es importante esto Pero vamos En ver de gente como Messi Y tal Pero el tema de los impuestos Si tú quieres pagar a un Messi 50 millones Tienes que pagar a Hacienda Otros 50 O sea así ¿Y por qué? Pues por tocarse los huevos Porque no hacen ni el huevo O sea no hacen ni el huevo Si todavía me dijeras Esos millones los invierten en algo ¿En qué los invierten chicos? ¿En qué los invierten realmente? O sea diréis Es que siempre no venden la película esta No Es que los ricos Tienen que pagar los hospitales tal Escucha Y aquí hemos tenido a Cristiano Hemos tenido a Messi Hemos tenido no sé cuánta gente No sé cuántos millones Y aquí no ha ido mejor la vida O sea Esto te lo compro Si yo que sé De repente aquí Viene Messi Tiene 50 millones Es un hospital nuevo Yo que sé Salvan niños con leucemia O yo que sé O O una nueva residencia O salvan a la gente de alguna manera O yo que sé De una mejor carretera O ya algo mejor Aquí realmente Seamos sinceros Aquí Lo de los 50 millones de impuestos Es por La La ley del huevo Diré La ley del huevo Si es una ley Que básicamente viene a ser De Os podéis imaginar Una cesta de huevos Hay 12 huevos Si tú sabes que hay 12 huevos En esa cesta Y tú les quieres robar uno El problema es que lo saben Si tú tienes una cesta De 500 mil millones de huevos Si tú robas uno Nadie se da cuenta Porque a lo mejor No saben ni los huevos que tienes Diréis ¿Y qué tiene que ver esto? Pues esto es lo que hacen los políticos O sea Al final a los políticos Les interesa que en el país Cuanto más millones posible Dices ¿Por qué? Porque primero Si tú quieres robar un millón Tiene que haber un millón para robar O sea Eso es lo primero Es como si tú quieres robar un lingote O quieres robar lo que tú quieras Tiene que haber eso O sea En un cajón O en algo Para que tú lo puedas robar Entonces los políticos Son unos ladrones Da igual el color Da igual La generación de políticos Da igual lo que sea Diréis ¿Por qué? Pues porque es lo mismo que los futbolistas Están cuatro años en política O lo que sea Y se quieren llevar lo máximo posible Es así O sea Al final el ser humano Lo vemos con el calentamiento global Lo vemos con 20.000 cosas El ser humano es egoísta O sea Al final Somos la raza Más inteligente del planeta No Somos la más mala O sea No tenemos inteligencia en plan De Sabemos Yo que sé Dos más dos Son cuatro Desde que nacemos desde pequeños No O sea Al final un ser humano Se pone de pie el primer día Es de los bichos más gilipollas Que hay en la naturaleza Que diré Luego vamos Recapacitando Luego vamos siendo más malos O sea Según crecemos somos más malos Un niño de la bondad Es esta carne Y según vamos creciendo Somos malos O sea Malos O sea Por eso hemos ganado Y por eso estamos aquí Somos malos Somos egoístas Somos de tal Y esto es así Dile Bueno Es que ya te metes con la humanidad Es que es así O sea Al final Aquí cada uno mira por sus intereses Y cuando miras por los intereses de otro Básicamente es O sea Por interés Superior O sea Porque te va a ir una persona O sea Es muy complicado Dar con una persona buena Realmente O es muy difícil ser buena Porque es que hay veces Que es que O sea Te entran ganas de ser malo Por muy buenas personas que seas O sea Es que es así Entonces como digo chicos Al final Mucha gente le dirá Es que Messi es muy malo Muy mala persona Pero es que la realidad es esa Que somos malos topos Independientemente Básicamente Así que Es lo que hay Es como No Es que Messi es un pesetero Ya A ti te gusta Que este Messi en el Barça Para que tú puedas llegar a tu colega Y decirle que gana el Barça O sea que aquí al final Todos tenemos nuestros intereses Todos tenemos nuestras cosas Y es lo que hay Como digo chicos Pero bueno El tema básicamente tal Y vamos viendo A ver Y nada Como digo chicos Y lo dicho A ver Es que estaba mirando por aquí Que hay fotos Que no sé Si estaban quemando algo del Barça Algunas movidas así Pero no era una foto Que han subido ahí De un meme de la liga Básicamente De gas plata Que estoy viendo aquí noticias De 20.000 millones de cosas Para intentar enterarme de todo Pero bueno Lo que os he dicho De los del tema Me ha sido el tema de los impuestos Diréis que opináis de eso Porque aquí somos los tontos de la clase O sea está Europa Tenemos la suerte De ser España Y de haber estado cerca de Alemania Y tal O sea porque estamos en Europa Por cercanía O sea no por inteligencia Ni por país Ni nada de esto Dentro de Europa Hay sus clases Están Portugal Está Grecia Está Italia Estamos los países de los paletos Luego están Alemania Holanda Francia Países de verdad Que están por otro lado Nosotros estamos en el grupo De los paletos Pero dentro del grupo De los paletos Siempre esto es como Cuando te van a clase De los tontos O sea O como cuando repites Como tal Hay quien repite un año Que repite dos Y quien está repitiendo dos años Y encima estás en el grupo De los tontos de la clase Y eres el más tonto Pues ahí estaría España Básicamente Y diréis ¿Por qué dices todo esto? A ver España dentro del grupo De esto De Odeo De Italia No dicen queцен No sehen 発 ¿Por las playas? Ya está Somos un grupo de países En el que tenemos unos impuestos Pues España es el que tiene más Dices, ¿por qué? Porque somos los más inteligentes O sea, es que es No sé Como comprenderéis Básicamente, ya hay un tweet ahora De la Ligue 1 De oficial de la Ligue 1 Barra baja SP Que sería básicamente la Liga Francesa Ya sabéis chicos, que han hecho un tweet Con puntos Suspensivos, me sirve Básicamente, haciendo ahí una mezcla entre Messi y Sirve, no sé cómo será En francés, básicamente, pero bueno Concretamente se conoce que esto es la Ligue 1 Traducida al español De los tweets, y han hecho ahí un Me sirve, puntos suspensivos, que diréis ¿Se puede ir a Paris en el mes? Es uno de los equipos que se puede ir Pero bueno, la Ligue 1 va a estar ahí La Premier va a estar todo el mundo ahora a pescar A ver, se puede quedar el área Santander Imagina que se va al Atlético de Madrid Con su amigo Luis Juárez, o sea que esto Ya está volviendo loco El mundo, básicamente, pero bueno Lo que os decía de lo del tema De México, lo de los impuestos Cristiano se fue a Italia Ni más, se fue a París Muchos jugadores se van a Premier Hay jugadores incluso que van De la Premier a Portugal 10, ¿por qué no se van a España? Porque ahí somos gilipollas Sin más, o sea No hay apelativos cariñosos ni nada Somos idiotas No puede ser que el resto de países Tengan Menos impuestos que nosotros lo de alrededor No puede ser O sea, así de simple España no somos los más listos O sea, si Alemania no hace esto Tú no lo hagas Si Francia no lo hace, no lo hagas Si Portugal no lo hace, no lo hagas O sea, al final España No tenemos que tener determinación propia Deberíamos de hacer copia y pega O sea, Portugal hace esto Nosotros hacemos lo mismo Y tal O sea, es que es así ¿Por qué? Porque somos los más tontos No podemos llevar determinación Porque somos idiotas O sea, es que es así O sea, cuando antes nos demos cuenta Mejor, o sea Es lo que hay ¿Qué tiene que ver esto con lo de Messi? Sería mucho más fácil Que se ha hablado de mucho Básicamente de lo del tema de Messi Que si la deuda Que si este se tiene que bajar el sueldo tal Deberían haber sacado una ley O sea, sinceramente una ley Que tenga que haber Una persona economista Inteligente y tal Que no hay ninguna Si tú eres más inteligente de todo Yo por lo menos creo que pienso Y creo que Básicamente los datos más valan Y esto de Messi Yo lo dije que Se iba a resolver Prácticamente así No lo dije hace un por ciento Porque esto tal Pero sí, mucha gente me dice No es que Messi se va a quedar en el bar Es que Sergio Ramón se va a quedar en el Barça Pues toma O sea Yo lo dije que esto lo veía muy complicado A ver Básicamente chicos Yo opino Básicamente que A ver Si tú tienes que pagar 50 millones por Messi Es que independientemente de la cantidad Ya os digo que al final El problema es Si tú tienes Imagina que Messi Se le puede cobrar un millón Le pasa 50 Se le reduce 50 veces el suelo Que es una auténtica barbaridad Tú en Italia Si Messi cobra un millón Tú no tienes que pagar Dos millones Por Messi Porque realmente Si cobra un millón Messi Tú tienes que pagar Otro millón a Hacienda Entonces juega ese problema Que cualquier cosa Aquí te va a costar el doble Es así O sea Es así Y luego a nivel de jugadores O sea No es lo mismo Un millón aquí De lo que te puede dar A comprar casas Coches O todo lo que quieras Que de bueno Son cosas de lujo ya Pero aquí con un millón Te compras una casa En Londres te compras dos ¿Sabes? O te da para un costo O te da para 20.000 cosas Entonces muchas veces Los jugadores Si vienen aquí Ya es que no quieren Comprar 50 millones O sea Es que si vienen aquí Es que encima Le tienes que pagar 60 o 70 Para que puedan hacer Lo mismo que en Francia Porque aquí Tú te vas a comprar Cualquier cosa Y es un 21% De impuestos Al final es que la vida Aquí es una puta mierda O sea Es que es así Es una puta mierda Pero inmensa Y cuando antes Nos demos cuenta Pues mejor Pero es lo que hay Y nos afecta a todos Yo digo chicos Y ahora que os digo Lo del tema de Messi Al final es lo que os digo Es que aquí diréis Bueno es que el Paris Saint-Germain Le paga 50 millones Si el Barça le paga 50 millones No le vale a Messi O sea A Messi Le va a valer más Los 70 millones Que le tenga que pagar el Barça Porque con 50 millones En Francia Puedes hacer unas cosas Te puedes gastar dinero En una determinada serie de cosas Y en España no Por ejemplo Porque no te dan esos 50 millones No abarcas tanto Porque como tienes que pagar El 21% de IVA De todo Es una auténtica locura Pues flipas Y luego a nivel de club Es la que os digo Por otra parte Tienen que pagar el 50 O sea es que ahora mismo Tú imagínate Que le tengas que pagar más Al jugador Para que le llegue más Y luego tú encima Tengas En vez de que pagar 50 millones Tengas que pagar Por Messi Por el suelo Tengas que pagar Otros 50 millones Hacienda a fin y a cabo Por no hacer nada Porque Hacienda No hace nada Chicos Así que Es la que os digo Diréis ¿Qué opinas? Pues que Es la que os digo Que no hay No hay remedio Con lo del tema De Messi Y tal Ya lo sabía Y ya está Diréis ¿Qué es lo que tenéis De haber hecho? Porque mucha gente Me diréis La típica tontería De paleto de pueblo Que me harta Sinceramente Bueno Cada uno que piense Como quiera Tal No insulte No sé qué tal No es que ya es así O sea es pura matemática 2 más 2 es 4 Es como si me viene uno Y dicen No es que tienes que respetar Mi opinión Y que yo pienso Que 2 más 4 es 5 Pues escucha Será en tu pueblo En el mío son 4 Oye es así O sea aquí lo que es matemática Es matemáticas O sea aquí no hay En mi opinión O en mi opinión No O sea aquí las matemáticas Son las matemáticas 1 más 1 son 2 3 más 3 son 6 Da igual tu opinión De lo que tú pienses O sea Esto está inventado Esto es así Diréis ¿Y por qué dices esto? Mi opinión De cómo tenía que funcionar Las cosas Tiene que haber menos Impuestos Diréis ¿Por qué? Sobre todo a esta gente Diréis ¿Por qué? Pues por un simple hecho De que si tú a Messi Tú imagínate que le quitas 20 millones a Messi Y al Barça Y a todo esto Son 20 millones Si tú consigues Que haya menos impuestos Que en vez de que le quitas Un 50 Le quitas un 20 millones A Messi le va a interesar Estar aquí Porque tú imagínate Que al lado le quitan En vez de 20 Le quitan 30 Pues van a decir Oye me ahorro De millones De millones más Que tengo en mi bolsillo Tanto a nivel del Barça Como a nivel de Messi Y esto va así Y tendrías Por los 20 millones de Messi Diréis Pero bueno Es que saldría perdiendo Las arcas del estado O saldría perdiendo Lo que sea No, no saldría perdiendo Porque tendrías A Messi Cobrando 20 millones Luego Cristiano Llegaré Y diría Ah yo también quiero ya Se uniría a otro Que le quita 20 millones Serían 40 Tendrías a Neymar Otro 20 millones Serían 60 Ahí lo superarías Tendrías a Griezmann 80 Tendrías ahí Lo que sería el MAPE Otros 80 Y diríamos por 100 Tendrías a Haaland Tendrías 120 Tendrías a todos los jugadores Cobrando los suelos Que cobran Y eso ya 120 Ya estábamos hablando 70 millones más Que por tal Que nos llevaríamos a España Y no se llevaría Como tal Otro país Y luego a nivel de De lo que sería De esto De lo que sería De 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 a nivel de inversores Tú imagínate Lo que te supone El A nivel de De pagar en publicidad Lo que te supone De tener aquí a Messi Y tener a Cristiano O sea es que sería Como una rueda de paz ¿Sabes? Como la típica bola de nieve De empezar una bolita así Y se hace una bola enorme Y eso es pura matemática Eso es 2 más 2 son 4 Ya está Que tú piensas que son 5 Pues eres gilipollas Ya está O sea no hay más O sea esto es así Ahora mismo aquí diré ¿No aceptas Por primera vez en la vida Que se piense De manera diferente? No Ya está Porque estamos en el momento De que no O sea está claro Que estamos para abajo Y está claro Que estamos para abajo O sea está claro Que De la manera que os digo yo Cuando había la cláusula Békan No estaba Cristiano No estaba ni mal Estaba no sé cuánta gente Y la liga fue así De repente Se quitó la cláusula Békan Se empezó a cobrar Un 50% de impuestos Y ha hecho así Por lo tanto Mi teoría haría así la liga Y en tu teoría haría así Ya está Que no Está demostrado O sea es que es así O sea es que esto es matemática Yo digo chicos Que ahora mismo aquí Es que no hay O si en esa más En la que os digo 2 más 2 son 4 Y ya está Así que diréis Es lo primero que tú piensas Lo primero que yo pienso Es que aquí no era De cuestión De Del Barça De Que se tenía que pagar deuda O sea que tenía que ir Piani O se tenía que ir a un titique Podría ser también en parte Si no también era aquí Al final eso O sea es que al final Aquí es que lo que le ofrezca Saben si no todo el lado Se lo van a poder ofrecer Y le van a ofrecer más O sea es que al final Es que se va a terminar yendo Porque se han ido yendo todos O sea todos O sea Tenemos a animar Se fue Tenemos a Cristiano Se fue Y ya está Y al final diréis Vamos a salir perenos Si Porque ahora muchas veces A nivel de país Básicamente ya sabéis que España vive mucho del turismo Y muchos sitios Básicamente van Simplemente gente a ver Jugar a A Messi O sea Vosotros sabéis La cantidad de pasta Que se mueve simplemente El hecho de jugar el clásico O sea por ejemplo Hace un poco De tiempo Vino a jugar el River Play Y el Boca Junior Aquí Que lo observamos Creo que fue en Madrid No me acuerdo en el estadio Creo que fue en el Wanda Imaginad a nivel de pasta Lo que movió eso O sea aquí te interesa Tener un Messi O sea pero te interesa a ti Básicamente ser un camarero De un bar O sea sinceramente Te interesa O sea aunque parezca Que no está relacionado Y que me da igual De que tal De que no se que Si te da igual Hasta que te echan a la calle Y en un mundo paralelo En el que estuvieras No te habrían echado Eso es así Podemos tener una mentalidad global De pensamiento de tal O podemos tener la típica De a mi que más me da Que es un rico Que no me interviene Pues nada pues Ya está Ya veremos como nos va Ya lo habéis visto chicos Ya veremos como nos va Nos va a ir Pero vamos desde luego Yo sinceramente Si echamos la vista Yo digo que hay que mirarlo De un punto de vista global Para comprender lo de Messi O sea yo Y creo que no es en plan La crítica de tal Va a ser en plan Es que Messi Se tiene que haber bajado más El segundo Es que Bartomeu Es que el Barça Tal Hay que mirar globalmente O sea chicos Aquí al final No es solo Messi O sea es Messi el último Pero es que es O sea Messi el último Está cristiano Estaba Neymar Estaba tal O sea aquí tenemos que hacer Un poco el pensamiento De que está pasando aquí O sea es que se ha ido Sergio Ramos Se ha ido Varane O sea Tenemos que pensar seriamente Lo que está pasando aquí Es que nos vamos a convertir En la liga de Portugal O sea es que ahora mismo Ya después de lo de Messi Siempre os lo he dicho Que para mi las 5 grandes Ligas punteras de Europa Eran La Premier Y la Liga Santander Que estaban en empatación En Premier Escalafón Ya sabéis chicos Luego dije Serie A Liga francesa Y Bundeliga empatadas Como tal en el quinto Esas eran las 5 grandes ligas Ahora automáticamente Después de no sé cuántas cosas Ya la Premier está Claro que está por encima De todas Luego ha ido la Serie A Que ha adelantado A la Liga Santander Y es que España Ya está ahí Con la Bundeliga Y con la Liga francesa Que estamos ahí Estamos en tercera De momento Medalla de bronce Que más que las Olimpiadas Pero es que nos está Hablando ha muerto ya La Liga francesa Y sobre todo Lo que sería la Bundeliga Yo creo que a lo mejor No nos superan A nivel de Liga Pero No es por mucho tiempo Ya porque vamos para abajo Y sin frenos Ya digo que ya A nivel de equipo Yo creo que el Paris Saint Germain Mucho mejor equipo Que el Real Madrid Y después ha ganado Menos Champions Ya es que las Champions Se oxidan en el museo Aquí lo importante Ganar, ganar, ganar Y todos los días En el momento En que empiezas a perder Da igual Ya está O sea es que aquí Esto es como Yo que sé Es como si tú apruebas Tú eres un estudiante Y apruebas todos los exámenes Si suspendes los finales Estás suspendido O por lo menos En mi colegio era así Da igual Aquí lo importante Es lo que hagas hoy Y lo que vas a hacer mañana Da igual lo que has hecho ayer Da igual O sea no importa O sea Le es indiferente a la vida En el punto en el que sea Ya está Ahí esa mentalidad Que es duro Que es justo Es injusto Son las normas De la vida O sea es que lo que hay Es más justo Más injusto Pues depende de tus intereses Si depende de lo que te interese Depende de que tal O sea pero la realidad es esa Como digo chicos Así que nada Diréis Si que opinas al final De lo de Messi Y tal Que como digo Vamos a estar aquí Hablando 20.000 horas Básicamente 20.000 cosas De 20.000 movidas De por qué pienso que ha sido No solo de Messi Sino Más cosas A ver Messi es que al final Si nos ponemos a menar Del punto de vista de Messi Es que lo que En la que digo es como Balano Sergio Ramos Es que al final Había un tiempo En el que Tú estabas en el Real Madrid Y te ibas a Francia Y te pagaban 5 millones Más que aquí Subió a 10 O te ibas a Francia O a la primera o tal Y pagaban Vale Pagaban lo mismo O pagaban un pelín más Pero es que llega un punto En el que ya es que No es que te estén pagando Un tercio más O Un 50% más No es que te están pagando Tres sueldos O sea más que aquí O sea Ya no es solo el El Paris Saint-Germain Es que está el Paris Saint-Germain Está el Chelsea Está el Liverpool Está el Bayern de Muniz Y tal Y mucha gente dirá Bueno es que claro Es que se os tienen jeques ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que aquí no podemos tener jeques Nos tenemos que empatar O sea es que esto es como Básicamente como el que Yo que sé Como un Como se comparaba antiguamente A Messi con Cristiano Y decía No es que Cristiano tiene un Bugatti Pues Messi tiene que tener un Bugatti Dieres ¿Por qué? Porque se tienen que comparar Es así Que diréis No debería de ser así No debería de ser así Pero es que la que os digo Una cosa es mentalidad Otra cosa es norma de la De la vida Vamos a decir Y ya está Y las normas de la vida Implican eso O como digo chicos Y ya está O sea Es una pena Es una pena Pero lo que hay Así que Ya os digo chicos Que es una locura Yo digo que lo de Messi Al final Es la punta de un iceberg Más grande Que engloba tal O yo que sé O el final de una época De una época de la liga Ya os digo chicos Que yo que sé De ser los mejores A yo que sé O sea Es que no sé Vamos a fliparlo Ya os digo chicos Y esto Como comprenderéis Son cosas muy malas Básicamente Y lo vamos a flipar Pero bueno Es lo que hay Así que nada Pero bueno Como digo chicos Vamos hablando de cosillas Diréis A Messi Mucha gente le va a criticar Y es comprensible Por una parte Por otra parte no Mucha gente le va a criticar Porque no se ha bajado más el sueldo Y queda mucho tiempo O sea Al final también Se puede criticar muchas cosas O sea Al final Y esto ya os digo Que se puede ver El punto de vista Y se puede decir que tal Y demás Y se puede ver Desde muchos puntos de vista Y tal Messi Es un 5 de agosto Yo no esperaba esto Tan pronto O sea Así que me esperaba Con cierto margen O sea No me esperaba esto Al principio de agosto Yo no me esperaba Que fuera a llegar De vacaciones Como digo chicos Si dijera Me voy Sinceramente O sea También os digo Todo con Con Cefabregas Que se fue del Barça Ha estado Con Luis Juárez Que se fue del Barça O sea Sus colegas No sé Ha estado en Estados Unidos Que Estados Unidos No es un país como España Que parece Parecen gilipolleces Pero tú cuando descansas En vacaciones No estás con el mismo estrés Que tal Ha ganado la Copa América También Que dices Joder Siempre se me critica Porque No soy capaz De tirar de un equipo Con el Barça Últimamente Ya sabes Que es lo que se dijo No es que Messi No tira del Barça No es que Messi En los grandes momentos En los que El Barça La ha liado Es que Messi Que hizo el primero Que estaba con Con la cabeza abajo Pues con la Copa América No Sabéis Entonces Yo creo que Ha sido una cuestión De mentalidad De decir Yo Esto me ha hecho feliz O sea Yo soy Messi Esto me ha hecho feliz Y ha querido buscar Un poco Dinero Felicidad O sea Al final Una suma de cosas Y yo creo que Al final Ha sido Si esto Crees que lo tenía Pensado hace mucho tiempo Yo creo que esto No Yo creo que esto Ha sido Es que yo creo Que no lo tenía Ni pensado Como tal A nivel Ni el Barça Ni nada Yo creo que Al final No sé si saldrá De él Porque estas son cosas Que al final Nunca se sabrá O sea Nunca se sabrá Quién fue Antes el huevo La gallina Pero Al final Yo creo que Puede ser un poco Reflexión De que haya estado En el verano Sinceramente Ya ha dicho Pues yo que sé No me interesa Estar en el Barça Me voy a bajar Más el sueldo O lo que sea Es que no sé Por ejemplo Hay gente como Fábrega Que joder Que juega En la liga francesa En el Mónaco Le habrá dicho Pues en Francia Es un país Completamente Diferente Luis Juárez Le habrá dicho Pues a lo mejor Me voy al Paris Saint-Germain Y diréis por qué Pues porque Están buscando un delantero Harry Kane Según parece No tal Y Cardi No le termina De molar Y los delanteros Uruguayos Pues hubo un tal Cavani Por ahí En el PCG A ver Y diréis Bueno ha dejado Tirado a su colega Kun Agüero Pues otra cosa De la que hablar Habrá que pasar Con Kun Agüero Diréis ¿Se va a quedar? Que se lo pregunten A Eva Y ya no O sea Sinceramente Que es el que habla Con él Sin ir más lejos El otro día Estuvo en su casa ¿No? Pero ¿Qué va a pasar? No sé Pero nosotros Que han dejado tirado Y ahora se va a Messi ¿Y ahora qué? Ahora de Mele No lo vendemos Porque claro Ahora Si no Que han jugado De extremo derecho De extremo izquierdo Va a jugar de Pai Delantero va a jugar Griezmann Y ahora ya Griezmann tampoco se va O se va a ir Y vamos a dejar A Kun Agüero Ahí de delantero O sea Kun Agüero Se pira antes de jugar O sea Sería a lo mejor Uno de los jugadores Básicamente Que se pirarían Como tal Que el otro día Por cierto Se compró un Ferrari De 700.000 pavos Señor Kun Agüero Que desde luego No os creáis Que viaja en triciclo Pero vamos Que da igual Como digo Chicos Se lo compró en Barcelona Que tú cuando te compras Un coche y tal Aquí pues No sé Te vas a comprar una casa Tal que es una casa tal Vas con ese pensamiento De me voy a quedar aquí Por un tiempo ¿No? No sé chicos O sea Sinceramente O sea No sé lo que va a pasar Pero es otro tema De conversación también De ¿Qué va a pasar? Pero bueno Luego se puede ver Más a nivel de Messi Que como digo Se lo va a criticar Ya os digo Que el pensamiento de Messi Al final es que Messi Hace las cosas por algo Que ya os digo No sé si se ha salido de Messi Pero vamos Messi se puede haber Bajado más el sueldo Pero No sé Le ha servido para desconectar Le ha servido para tal Yo creo que sí Realmente Messi Por una parte Se ha planteado El sí feliz realmente En el Barça Porque yo creo que de repente Yo creo que sobre todo Ha pesado mucho también El tema de la Copa América Diréis ¿Por qué? Porque ha sido un momento De felicidad Básicamente De decir hostias Y después de lo de Maradona Básicamente De también Quieras o no Son cosas que te afectan Que es que está Todo entre relaciones Que está todo entre relacionados O sea Tú imagínate Yo soy Messi Y veo que muere Maradona Que gano la Copa América Básicamente Que puedo ser A lo mejor una leyenda A nivel de De como la ha sido Maradona Que muchas veces Ha dicho que Messi Tiene que coger un equipo Malo Y hacerlo la leche O sea Messi también A nivel de De eso Quiere ser como Maradona Quiere ganar el Mundial Quiere en definitiva Tiene esa rivalidad Como la que tiene con Cristiano Diré bueno Es que Messi nunca va a ser Como Maradona Pues como brinde Dos Copas América seguidas Brinde un Mundial Yo que sé Coja un Nápoles O coja un Un equipo Y luego gane Gane la Champions Imagínate que se va Yo que sé Al Mónaco Con Cefabrega Si gana el Mónaco La Champions Sería como Maradona ¿Sabes? Pues habría que ver Si es como Maradona O no es como Maradona O sea que No sé chicos Ya os digo que al final No sé Tiene una rivalidad También con Maradona Que también yo creo Que ha pesado en esto Yo creo que le habría pesado Que habría hecho Maradona Que Maradona También estuvo en el Barça Y se fue No sé Yo creo que son muchas cosas Pero sobre todo También el tema De la Copa América Fue muy importante Ya sabes que Sobre todo a nivel argentino Yo que tengo muchos seguidores argentinos O sea Fue como España Cuando ganó el Mundial O sea O como cuando ganó La primera Eurocopa Después ganamos el Mundial Eurocopa Y todo esto O sea Fue una cosa Importantísima en Argentina Que llevaba Argentina No sé cuántos años Que es que Al final nosotros lo vemos De la mentalidad de Españoles Que al final A ver Tenemos cierta afinidad Con los argentinos Y tal Pero tienes que ser argentino Para vivir La selección argentina Hay cosas que al final Tienes que estar ahí O sea Para vivirlo O sea Yo me puedo imaginar A nivel de De lo que supone Yo lo comparo con España Ganó una Eurocopa Y yo me puedo imaginar Lo que supone A nivel de país Y tal Pero claro Argentina España es mucho de fútbol Pero claro Sabes También no es Lo que mueve en Argentina Que en Argentina Mucha gente Sobre todo lo dice Que a nivel de Messi Maradona Son como los héroes De Argentina Porque claro Argentina No tiene así como historia Como país O sea En España Tenemos héroes Yo que sé El Cid Básicamente O sea O cosas así Pero aquí en España Es que no nos hacemos A la idea De lo que supone un Messi De lo que supone un Maradona A nivel de De general O sea De tal Entonces No sé Ya os digo chicos Que Yo creo que ha sido Una espina Que tenía clavada ahí Que Se la ha quitado del corazón Y le ha vuelto a latir Y le ha vuelto a latir Y ya ha dicho Hostias Lo que he disfrutado Hoy O sea A lo mejor Messi Nunca lo dirá Pero le ha gustado más Ganar la Copa América Con Argentina Que cualquier otro título De la vida A lo mejor algún día Lo dice Pero yo creo que Sinceramente Es un poco eso O sea Es un poco eso Que le ha hecho Eso sobre todo Replantearse Muchas cosas de su futuro Y cuando digo Muchas cosas de su futuro Es muchas cosas de su futuro Y yo que sé Habrá dicho Aquí estoy como gente joven En Argentina Que Argentina Al final No es una buena selección Para ganar la Copa América O sea Era una de las favoritas Pero tampoco es que digas Tal Ha tirado con gente joven Con ganas No sé Yo creo que un poco Le ha transmitido también eso A Messi Y Es la que os digo Pero bueno Sin más No sé No sé Chicos Yo sinceramente Es un poco Que no sé Qué opinar Y vosotros Como digo De todo lo que estamos hablando Pero Es increíble Sinceramente Chicos Pero bueno Sin más Y a ver Ya lo están sacando Que hay un me gusta De Sergio Ramos De un mural Hay un mural De Messi O una pintura De no sé qué De Neymar y Messi Con el Con la camiseta Del Paris Saint Germain Y Neymar le ha dado A me gusta Ya sabéis que ahora Está todo el mundo Con el tema De a qué equipo Se van a ir Y tal Pero bueno Hay un mural De Messi Una imagen de Messi Una pintura de Messi En la que sale Messi De espaldas Y Neymar abrazándole Con el Con la camiseta Del Paris Saint Germain Y os podéis imaginar ¿No? Pues Neymar con la camiseta Del Paris Saint Germain Messi también Dándose un abrazo ¿No? De ahí se volverán a A encontrar Yo no digo nada O sea Ahora me voy a ir Del Paris Saint Germain Un Messi de delantero Con el extremo izquierdo De Neymar El extremo derecho En Mbappé Esto no lo volvemos a ver En la puta historia Así lo digo Sería un tridente Que diréis De igual a BBC Cuando estaba Cristiano Gareth Bale Tal o la MCN De igual Estaríamos hablando Del tridente O sea O sea El tridente de la historia O sea Yo creo que no habría habido Otro tridente A nivel de tal Y luego si añadís A Bignaldo Añadís a Berratti Añadís también ahí A Raf O sea Es que ya hasta Teo Hernández dirá Es que me voy a hacer Ahí lateral izquierdo Está Sergio Ramos Está Marquinhos Está Donnarumma Está Keylor Navas Está Kimpembe Está Di María Por ahí también Puede ser que incluso Está hasta Icardio Se quede O a lo mejor Vaya para allá Luis Suárez O Kun Agüero O no llega a debutar Con el Barça No sé chicos Es que es O sea Es para temblar A mí me parece Es que es para temblar Ya no es Va a ganar la Champions Es va a dominar el fútbol Durante cuántos años Porque es que ya O sea La Champions Ha estado muy cerquita De ganarla Pero es que va a llegar A un punto en el que Va a ser el rival A batir De la historia del fútbol O sea Es que ahora mismo Ya es que sería Vamos Es que ni el Madrid Ni el Barça O sea Es que sería mezclar Todos los jugadores Que han tenido El Real Madrid Y el Barça A nivel top Mezclarlo Y no serían No se compararía Con un Paris Saint-Germain Ahora mismo es que mezclamos Barça Y mezclamos Real Madrid Y creéis que saldría Un equipo Para rivalizar Con lo que sería Con Con el Con el Paris Saint-Germain O sea Me refiero actualmente Ahora mismo El Real Madrid Con los jugadores Que tiene el Barça O sea Es que es para flipar Pero bueno Un segundillo que me va agua Que estoy aquí Os he hecho una chapa aquí Que flipas Y ni he bebido Ya veo que está empezando Básicamente el baile De todo O sea Ahora mismo están Todos los periodistas Con todos los detalles De tal Yo tengo aquí 20.000 noticias Y se está hablando también Que está No sé si será verdad Porque la foto Es de Instagram Básicamente Pero Pero bueno Básicamente chicos Es de un mural Que tienen Ciento y pico 1.000 likes Que habría que ver también Petar ahí los servidores Y está petando el mundo De no Es que el FIFA es así Así que nada Se van los servidores A tomar por saco Que esto Más de una vez va a pasar Y va a seguir pasando Pero se habla Como digo chicos De que bueno De que Sergio Ramos En la misma imagen De Nima Se está hablando De que le ha dado like Y lo ha quitado Que esto es Como tiro a la piedra Y escondo la mano Como digo chicos Así que Habría que ver Como digo chicos Habría que ver Habría que ver Si es verdad Habría que ver Si es mentira Nos dan 0 puntos Si tú crees que es verdad Está claro que Sergio Ramos Ya está haciendo su batalla O sea diréis Sergio Ramos jugaría con Messi Lo ha dicho muchas veces O sea que Sergio Ramos O sea Sergio Ramos Es un tío Que al final ya sabéis Que muchas veces Ha respondido A muchas preguntas De muchas cosas Y sí que Sergio Ramos Es un tío Que lo ha dicho muchas veces Básicamente de que De que le gustaría Sería como tal Lo que sería Jugar con Messi Más de una vez Lo ha dicho Sobre todo Ya sabéis que Cuando estuvo En lo que sería En una entrevista Hace poco Que ahora recuperamos Como tal Lo que serían De las palabras De lo que sería De lo de Messi Hablando de Messi Cristiano Ya sabéis que se le escapó Que se le criticó Mucho También lo del tema Este De bueno De De que ¿Quién era el mejor jugador Del mundo? Le hice una pregunta así Y dijo No es que Messi Es O Creo que le hice una pregunta Que se le escapó Que se le criticó Mucho De Con la camiseta De Paris En una entrevista Que le hice Que no sé Si fue de los primeros días Tal Ya no me acuerdo Bien 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 De cuando fue exactamente La entrevista Pero bueno Le dijeron Que se está hablando De lo de Messi Que no renova Con el Barça Y tal Y eso es la típica pregunta Pues como si tú eres Un nuevo fichaje Del Barça Y te hace la pregunta De ¿Crees que va a renovar Messi? O sea Son preguntas estándares Pero claro No dio una Una respuesta estándar Que era lo que nos podemos esperar Todos Y dijo básicamente Que bueno Que si le gustaría jugar Con Messi En el Paris En el menos Una cosa así fue la pregunta Y dijo que claro Que Messi es el mejor jugador Del mundo Que le gustaría jugar Siempre había dicho Que era cristiano Y había dicho Que era Messi Se le criticó mucho Y a lo mejor No puede tener coherencia Ya sabes que siempre Cuando Es tu jugador O por Dices ¿Puedes tener coherencia? Puede tener coherencia O no tiene coherencia Hoy estamos hablando De blancos y negros Que en definitiva Es lo mismo que la vida de Gris ¿No? Podríamos decir Podría tener coherencia Así Porque si Sergio Ramos O sea Que es un tío Que Que muchas veces Se sabe dirigir bien A la prensa y tal Pero muchas veces Le traiciona a su inconsciente A lo mejor Sergio Ramos Que ha renovado Con el Que ha fichado Con el Paris Señor Men No sé Si Ramos Simplemente por curiosidad Ya hay en plan Yo que sé Que Ramos Es un tío Dicharachero Al final Que habla Tal que Pero es un tío Que al final Puedes conseguir Básicamente Básicamente Por tu tema O sea Ramos Sería un gran Entrevistador Por ejemplo Básicamente Pues tú puedes conseguir A lo mejor Con tu forma de ser Que te digan cosas Que a lo mejor A otro no le dirían O sea Yo voy Y soy súper borde Y soy súper insultón Y soy súper todo Y básicamente Y básicamente No iría como tal Lo que sería Haría una entrevista A lo mejor Y yo que sé Pues no me No me respondería Porque diría A este tío Borde Pues no A este tío Que es más majo Pues sí Pues él Concretamente respondió Eso De que Messi es el mejor Jugador del mundo Visteno con la camiseta De Paris En el men ¿Creéis que Sergio Ramos No preguntó En algún momento Cuando iba Renovado por el Paris En el men En plan Rollo Yo es que me lo imagino Así Estampar la firma Diciendo tal Ahí ya Celebrándolo Como Venga Soy jugador Ahí del Paris En el men Oye Pero va a venir Messi Le dirían Sí Va a venir Messi Lo tenemos ya Hecho No lo podemos Decir Tal Está ahí A un 99% Hecho Tal O lo que sea Y a lo mejor Eso ya sabiéndolo Él Le traicionó En su consciente ¿Por qué? Porque Muchas veces Lo que ha pasado Es eso Que Que bueno Que Cuando estaba Sergio Ramos En el Real Madrid Pues Cristian Sergio Ramos Decía No es que Cristian No es el mejor jugador Del mundo Cuando estaba En el Barça Era tal En el Paris En el men No es que tenemos En Mbappé Que es el mejor jugador Del mundo Por lo tanto Que diga eso Será que Ya sabía Se sabía Desde hace mucho tiempo Que Messi Va a estar En el Paris En el men Por decir Un par de ahora De los que más Se unan con más fuerza Sobre todo Por el tema De tener ahí A animar Luego otro De los que se unan Con fuerza Es el City Básicamente Chicos Pero Diréis que opinas De esto Pues es que Vete a saber Vete a saber Pero bueno Como digo chicos Sin más Y no hemos hablado Al final Desde el punto de vista Del Barça Básicamente De lo del tema De Messi Del punto de vista Del Barça Básicamente De hacer que el Barça Le ha hecho comunicado Oficial Básicamente Que diréis Igual de comunicado Oficial Que el Burofaz Que tampoco Hemos hablado De lo del tema De Burofaz Y bien De mil cosas De lo de Messi Diréis ¿Qué opinas De lo de Messi? Pues capaz Un poco Como lo de Griezmann Al final Es como la típica Novia Que te dice Te dejo Volvemos Tal O Historia de estas Final La realidad Diréis ¿Cuál es? Pues que al final Hay que ser las cosas Como hay que hacerlas O sea Tú no al final Tanto a nivel de todo Tú no puedes estar De lo dejo O no lo dejo Es como por ejemplo Que sé cualquier actividad Ya no sé lo de novia O de novios O de O en general Cosas en la vida Tú no puedes estar A lo mejor en Yo que sé Yendo a inglés Y diciendo Pues hoy voy Hoy no No sé si lo voy a dejar Tal Tienes que estar Quererte las cosas Estar con una mentalidad De tal ¿No? Y Messi al final La pasa un poco Como a Griezmann Salvando la distancia De bueno Pues me voy Me quedo Me voy Me quedo Me voy Me quedo Eso faltaba ahí Lo que sería A Piqué Diciendo que se queda Básicamente Es lo único que ha faltado Pero es la que os digo Chicos Eh Hizo la mago de irse Se fue Al final no se fue Pues por Bartomeu O sea Ha estado otro año Más Messi en el Barça Por Bartomeu O sea que al final Diréis Hay que agradecerlo Pues hombre Pues a lo mejor sí Porque a lo mejor Messi independientemente Lo que hubiera pasado Se hubiera ido del Barça Pero vamos ¿Dónde quedó eso De las tonterías Que dicen los jugadores Como Sergio Ramos O Cristiano No sé cuánta gente De me voy a jubilar En el Madrid Me voy a jubilar En este Que es el equipo De mi sueño De tal Son tonterías Al final Y son movidas Que es que al final Diréis Te puedes jugar En el Madrid No Porque está claro Que es como Te puedes jubilar Siendo jugador De la selección Como por ejemplo Según parece A lo mejor ha hecho Pau Gasol Pues no Porque tienes que ir Bajando O sea al final Si eres futbolista Al final Te tienes que ir Quitando la selección Por ejemplo Lo primero de todo Luego dejar Yo que sé De estar en las Primeras ligas Irte a una liga inferior Pues una liga francesa Una tal De irte a la liga china Irte a la MLS Y luego estar Contando cada vez menos ahí Llegar a un punto En el que te pires Del fútbol Y te vaya yendo Poco a poco O sea De estas cosas Como el fútbol y tal Que engloban tanto No te vas poco a poco Y Messi Pues en la que os digo Veremos Veremos como digo chicos Lo que pasa Pero bueno Sabéis que se habla también De que puede ser Que se vaya a ir Al Atleti O sea Si es la locura Lo han soltado por aquí Como tal Diréis ¿Qué opinas de eso? Pues que al final Eso demostraría Que no es por pasta O sea Si ya ahora mismo Se va al Atlético de Madrid Demostraría primero Que Con Kun Aguero Se lleva peor Que con Luis Juárez Y no sería Por tema pasta Pero bueno Diréis ¿Le saldría rentable Al Atlético de Madrid Y tener a Messi? Pues está claro que sí Nos ahorraría Todo el tema Del fichaje Y a nivel de De fair play No sé cómo estaría Pero con la inyección De dinero De lo del tema De la inversión esta Podrían pagarle El celular A Messi O sea Un celular a lo mejor De 25 millones Y si en Atlético de Madrid Es que mucha pasta Pero bueno Pero podría hacer Esperamos No sé chicos Lo que Lo que pasa Lo que Pasaría Pero bueno Sin más chicos Pero bueno Y se está Y se está hablando De lo del tema Superliga Y A ver Y el día Y el día Dos Es una fecha Importante Que es cuando No se va a hablar De los presupuestos Que se critica También a Messi Por no esperarse Una semana más Si tienen que haber Esperado una semana más Tienen que fichar Con algún equipo Si tienen que entrenar Tienen que hacer La pretemporada Venía de vacaciones Y Fuf Y ahora Una abraza Que sacan Messi Se está hablando Que Messi Decidirá Donde Donde irse Básicamente Que se puede ir A París En el menos Al sitio Tal Pero va a decidir Básicamente Messi A donde se va a ir Que no va a hacer Cuestión de pasta Va a ser más cuestión De ganar títulos Y cuestión De sentirse a gusto Y cuestión De sentirse mal logrado Tanto a nivel económico Que diréis Que opinan Porque puede ser Básicamente Que se vaya Como tal Por ahí Al París En el menos O se vaya Al Barça Hay muchas opciones Y se habla ya De que Neymar Va a coger el 7 De que no le importaría Y que Messi Va a coger El 10 Que llevaría Actualmente Neymar En el París En el menos O sea que va Va a cambiar Básicamente Chicos Así que Flipas Pero bueno Se ha encontrado Messi Con Con un montón O sea de gente Básicamente De De tal Se está hablando Ahí un poquillo De una foto En su video Ángel El Team María Creo que es Que bueno Pues se habla De que bueno Que está En Messi Estaba Pastore Que está En una segunda Gente Y ahora Se está hablando También De que el City Es verdad Que tiene ahí A Grey Lease Básicamente Que ha hecho Un movimiento Del City De mucho dinero Y que juega A Grey Lease Con el 10 Que ahora Messi Que pasa con él Que ahora Se está hablando Del dorsal Del posible dorsal Que cogerían Como digo Chicos Messi En el supuesto Caso De que se hubiera De que se fuera Al sitio De que se fuera Al equipo Que sea No diréis que opinar De eso Porque al final Va a coger El dorsal Que le dejen O sea Yo creo Que ahora mismo Llega Messi Y es un poco Como lo de Cristiano Cristiano No llegó a la Juventus Y dijo Oye Que Que está aquí Cuadrado Cédeme El dorsal Antes de tal De fichar Que es una cosa importante Llegó a la Juventus Tenía el dorsal Cuadrado Y dijo Pues oye Pues ahí tal Se ha hablado tal Y se lo pidió Como tal Cristiano Ronaldo Pero aún se lo dieron Así que nada Pero bueno Es una escena Que hubo ahí Como digo Chicos Hace un par de días Estaba Messi Estaba Nimar Estaba Pastore Creo que era Berratti Ángel Di María Están todos los jugadores Básicamente Pues de Del PC Lleven Messi ¿No? Aunque ya sabéis Que iba a decir Todos los jugadores De PC Pero bueno Sin más Se estaba hablando Y que si en esa escena Pues se sabía De esto y que opinas Pues está claro Que esto De drogo Nimar Lo sabría Porque lo han hablado De primera mano Seguramente Más de una ocasión Y Han tomado decisiones Igual que por ejemplo Que es el padre de Messi Que es el que lleva Todo el tema De ser manager Y bueno Muchas cosas A todo esto Básicamente Lo normal Pero bueno Y luego también Se está criticando De que el Barça No ha sacado Ni un Ni un euro Por Messi Esto Así que Nada chicos Pero bueno Esto es lo que hay Esto es lo que hay Chicos No tiene No tiene buena pinta De luego Para el Barça Esto Pero así La vida Chicos Así que nada Dame un segundillo Que beba agua Se está hablando De que un periodista Aquí en España Dijo Que es verdad Que esto No me acordaba yo De que Le dijo Que lo de Ramos Se está hablando De que Se llevaba sabiendo Que Ramos No iba a jugar En el Real Madrid Bastante tiempo De que esto Se había hablado De que lo de Ramos De echarse para atrás Y tal De que Tal Que se está hablando De la famosa oferta Que ya sabes Que el Real Madrid Le hizo una oferta En enero Y que bueno Que Que luego Ya sabéis Que hasta junio Por ahí No dijo que sí A la oferta Que ya había caducado Y no sé cuantas cosas ¿No? Y se dice Que uno de los comentarios Que dijo Ramos Básicamente Os estoy hablando De enero Bueno Os estoy hablando Con el Madrid En el Minital Que no se sabe Si se habló Antes o no Porque Bueno En teoría Si que se puede Porque si son 6 meses Para que te financie El contrato Si que puedes hablar Con los futbolistas Teóricamente Que ya sabes Que luego Los estos Todo el mundo Habla con los futbolistas Independientemente De que tengan Contrato O no Básicamente Así que nada Esperamos Lo que dijo Sergio Ramos Básicamente El PSG Va a ser Un Este Un Un directo Como tal Vamos Va a ser Un Va a ser Un equipo Conmigo Y con Messi Básicamente Lo que dijo Como tal Lo que sería Ramos Básicamente En enero Creo que era El 5 de enero Es cuando lo dijo Se lo filtró Ahí lo que sería La gente Básicamente Pues más cercana Y tal Que luego lo filtraron Ahí en la prensa Pero bueno Puede ser que a lo mejor Sea de verdad Dile de verdad Pues bueno Visto lo visto Puede ser que Que tal Se filtró ese mensaje Y tal Y bueno Y si es más chicos Es que lo que hay Pero bueno Es increíble Es increíble Pero bueno Vamos viendo Como digo chicos Este pica la naiz Estoy Os lo digo Que me ha dado He venido de entrenar Y sabes que lo que hago Es trabajo Y después de trabajar Entré uno ahorita Y luego vengo aquí A estar toda la tarde Aquí a que me aguantéis Básicamente Y es la que os digo Que vamos para flipar Y nada Vamos viendo Como digo chicos Están lean aquí Una en España Están haciendo Están notificando Que va a haber No sé cuantos programas Especiales No sé cuantas cosas Y si a ti te gustaría Verlos Pues a mi me gustaría Verlos Pero no los voy a poder ver Diré por qué Porque tengo que dormir Así que me veré Como tal cosa Ya mañana por la mañana Ya os digo De más noticias Y de más de 20 millones De movidas Básicamente Que tengo por aquí Programas especiales Que esto ha sido Como el boom Básicamente de todo Pero bueno Moviendo Y la gente dice O sea es que Super falsa Que los periodistas Dicen No es que estoy Están nerviosos Por el programa De B Básicamente Y que va a haber Luego tal Un poquito Tal ¿No? A ver Vamos viendo Y vamos haciendo Presión Ya os digo Chicos Y están hablando De que bueno De que Esto habrá que ver Que esto no hace El final Que esto Tal vez falta Falta más de las partes O sea una de ellas Básicamente Es cuando Fichten Como tal La ha mencionado Un equipo Ya sabéis chicos Lo que va a pasar Si fichan A mes en algún equipo Que va a haber Especiales Y va a haber 20 millones de historias De hostias Ha fichado Messi por este equipo O lo que sea Así que Pero bueno 5 de agosto 2021 Es Chicos Esto no hacen ahí Los programas Como digo chicos Hay muchos programas Especiales En el día de hoy Me da aquí Un golito Henry Que bueno Me ha tocado Me ha tocado Pilla Y dicen que mañana Va a haber rueda de prensa De Joan La Porta Que igual A lo mejor Incluso hasta Puede ser Que la Que la adelante A ver A ver A ver A ver A ver Y vamos viendo Chicos Voy a poner aquí El 4-5-1 Y continuamos No saben chicos Que es un Es un Amplio difícil A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me meten aquí Un gol Se plantan Por delante Está hablando No ha quedado Mucha gente Hay muchos Seguidores Que son Del Barcelona Y que Mucha No hay No hay A ver, está hablando de que el GAMPER Que os recuerdo que es el domingo A ver, está hablando también un poquito de la despedida de Messi De que despedida va a hacer, de como va a ser la fórmula A ver Madre mía, chicos Mire, te estás quedando dormido con lo de Messi Me quedo dormido con lo que sea, chicos Ya sabéis que me levantaré a las 5 de la mañana Así que estoy ya a estas horas Que es que no me da la cabeza Básicamente, chicos Pero bueno, no meten aquí otro gol Y uno Mmm 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 Vamos viendo como digo, chicos A ver Tiramos y la palabra A ver A ver Y vamos viendo como digo, chicos Si se terminó con montar por aquí esto Básicamente en directo que estaba viendo yo de De que se estaba hablando de lo de Messi Básicamente Así que nada Y vamos viendo como digo, chicos A ver si puedo Como digo, ver algo A ver A ver Se está hablando de De lo de Cristiano De cuando no es Real Madrid De que Tiene que empatar como tal Lo que sería en salidas Que a ver en qué salida Va a desperdiciar más gente Y tal Está hablando de eso A ver Este está genólicamente dormido Pues sí La verdad que os diría que tal Pero me estoy dando literalmente K.O. Básicamente, chicos Pero vamos Pero K.O. 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 Así que nada Pero bueno Como digo, chicos Una auténtica locura lo de Messi No sabemos saber en qué En qué va a quedar Pero Pero vamos Yo os digo, chicos Que es una auténtica locura Pero bueno Vamos a ir leyendo noticias de aquí De 20.000 millones de cosas Que como se ha hecho eco No sé cuánta gente No sé cuántas mil millones de cosas Y vamos a ver aquí De las noticias Como digo, chicos Vamos a leerla Como tal De De tal Pero bueno Nada León Messi No volverá a jugar Partido con la camiseta Del fútbol Barcelona A pesar del fondo Los esfuerzos hechos Por parte del club No se han podido Dar continuidad Con el gesto final Con el gesto final A ver Vamos viendo, chicos Se está hablando mucho De la escena De lo de Messi De que Bueno De que Los jugadores Para el Sengermen Ya sabían Por ejemplo De primera mano Y se está criticando mucho También la foto De los de Messi De De los de la escena Dicen que sobraba ¿No? Porque Messi En definitiva Tiene muchos seguidores Y vamos viendo Como digo, chicos Así que Bueno Es lo que hay, chicos Si se está dando La masa De Yo creo Y nada, chicos Ya sabéis que Aún así Con muchas Críticas A lo de la escena De Messi Que se habla De que Bueno De que A lo mejor Ya Lo de Lo del tema De la escena Que era para Encontrarse Que es de Yo de María Y les ha presentado Lo que sea Que se está hablando Ya mucho De que Messi Pese Que ha hecho Ahí guiños Que ahora sí Que de verdad Que se ve Lo de la foto De lo de Messi Con Se está hablando También Mucho De que En algún momento También tendrá Que hablar Messi Porque Si aún parece El presidente Como tal Mañana va a hablar No sé a qué hora Independientemente De qué hora Si es por la mañana Es imposible Que lo pueda Retramitir Si es por la tarde Puede ser Básicamente Que se pueda hablar Básicamente De De lo de Messi Pero Uff A ver No 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 Dicen que Ojito Con el Campo Con el Equipo Que va a tener El Paris Angelman Si se va a Messi Que es que La código Que va a tener In Oye Bien. Se está hablando de que los jugadores del Barça De que ahora también tienen que salir Pjanic De un Titi Ahora se lo que dan Y nada Meten aquí un golito Se está andando aquí la de Dios Como digo chicos, jugamos 4-0 Y vamos A ver Y pum Se está hablando mucho también del contrato De que el Apor va a quedar como doble Vamos, de que Bartomeu Le firmó un contrato con Cento y pico que hay A ver No bueno Y nada Está hablando de que es un luto Básicamente lo de Messi De que es el luto más grande de los últimos tiempos De que A ver como cambian el equipo para cubrir el hueco de Messi Bueno, pues en definitiva Dicen que es equiparable En la salida de Cristiano No se fue como tal Y al... No se fue como tal No se fue como tal Y nada Y se hablaba de eso De que unas semanas atrás Unas semanas atrás Y nada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se está hablando de que bueno De que no está viendo Barcelona Estas que te quedan a ver Si A ver A ver Aquí se está hablando de eso De que bueno De que hemos pillado aquí en este Le vamos a dar aquí a refrescar Ya veis como vamos ¿No? Hay que darle por aquí A jugar a este A ver No a ver No a ver No a ver Y se habla de que bueno De que la salida de Messi Podría hacer que llegara Que empatara Al mismo El Celtic Normal Su primer partido O sea Así Se lo voy a dar No a mi no Así que nada No a ver Y si estás que te caes de sueño Estoy Básicamente Chicos Que me caigo De sueño Básicamente Así que nada Este partido Va a ser el último Diréis por qué Porque literalmente O duermo O duermo O sea No hay más O sea O duermo O duermo Chicos Básicamente Así que nada Pero vamos Lo de Messi Como digo chicos Se está hablando De que bueno Que vamos a hablar Otros días Como digo chicos Pero hoy quería Que tuvierais como tal Lo del tema De lo de Messi Como digo chicos Y vamos a hablar Como digo Otros días De este tema Más largo y tendido Como digo chicos Pero vamos Se está hablando mucho De eso De que bueno De que Messi Puede ser Que acerca De como tal Lo que sería Mbappé De que puede ser Básicamente De que De que es lo que Puede ser Que pase Y se está hablando De que bueno De que Messi Ha abierto la puerta De Mbappé Al Real Madrid A ver A ver Un momento de pelota Como digo chicos Y seguimos chicos Este es el de Formación ofensiva A ver A ver A ver A ver A ver Y vamos viendo Como digo chicos Que se está hablando De que bueno De que Messi A lo mejor Se me ha que bajar La verdad No a ver No a ver No a ver Y que bueno Que se está hablando También un poquito De lo de Messi De que si Messi Se tendría que haber Bajado un poquito Más el sueldo Diréis ¿Qué opinas De todo eso? Pues está claro Que Messi Se podría haber Bajado un poquito Más el sueldo Diréis De verdad Si chicos La verdad La verdad Es que la realidad Es esa Que se debería De haber bajado Un poco más El sueldo Messi Ya sabéis chicos Ya sabéis Que es una cosa Que os he dicho Ahí Como tal Ahí al principio Pero Pero bueno En vez de poner Digamos El renovo Con el Barça El renovo Con el Barça O lo que sea Pues dijeron El renovo Con el Barça O sea Con Con El Barça Que llevamos Con los partidos A ver Dicen que ahora Hay dos posibilidades De que Messi No le haya gustado El sueldo A ver Y vamos Haciendo presión Chicos Y nada Y se está hablando Mucho Que también Mucha gente De Real Madrid De periodistas Y tal De que Se está diciendo Que Messi Que según parece ser Que es lo que Tiene más peso Actualmente No se ha bajado El sueldo Lo suficiente Chicos No se ha bajado Y nada Ya a ver Y los del Barça Dicen que tiene Plantillas para competir De esa Ahí de sobra Básicamente Básicamente De Messi De Messi Que es una cuestión De prioridades De que a lo mejor Si se va a descubrir Que tenía el dinero El Barça En algún momento Y que han preferido No invertirlo Como tal Lo que sería Un Un Bien, bien, bien. Está hablando un poquito también de Messi. Decía que más al Barça. De que, bueno, de que en definitiva juega muchos partidos. Y que también a lo mejor sus palabras están fuera de lugar. En el sentido de que, bueno, de que no tenía que haberlas dicho, básicamente, chicos, en ningún momento Messi. Diréis por qué. Porque, a ver, él dijo básicamente de que, bueno, de, vamos, de lo de renovar y todo esto. De que, bueno, de que el Barça podía hacer que estuviéramos con un poco quemado también con el juego este. De, bueno, en definitiva de ahora sí que estoy, ya que ahora soy jugador del Barça. De ahora renuevo. De ahora de repente no. Como, por ejemplo, con esto del, de la cláusula. Que con esto de, vamos, con esto de la cláusula. Con esto de, de este, de, del partido. Vamos, de, del partido de, de lo de Messi. Se habla bastante de, 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 bueno, de la, de la, de la famoso, del famoso burofaz. Que el Barça a lo mejor no tenía que haber hecho tanto guiño. O sea, a lo mejor a favor de Messi. Tiene que haber, tiene un poquito más de amor propio. Que sobre todo, ya os digo, chicos, que según Barça, pues no, no tenían, no tenía ese valor propio. Como tal lo que sería Messi. Ya sabéis, chicos, que, que bueno, se está hablando justamente de eso. De que, bueno, de que no, de que no tenía el, el Barça en definitiva tanto amor propio. O, bueno, lo que sería el, eh, sí, el Barça tanto amor propio. O sea, en definitiva, se dice que, que bueno, de que tenía que, de que tenía que tener un poquito más de amor propio el Barça, chicos. En definitiva, lo que, lo que se está hablando de que tanto guiños hacia Messi no han sido buenos. De que tenían que haber, a lo mejor, pensado, de decir, estamos económicamente en una situación mala. Y tener, a lo mejor, que haber dicho, pues hasta aquí, ¿sabéis? O sea, y diréis, al final, ha sido así, pues no. Básicamente han seguido intentándolo. Messi, según parece, pues no, no ha seguido tanto. Y no. Y que, dicen que, mucha parte de la afición tiene que estar hoy cabreada con Messi. Que en el Barça, ya sabéis, chicos, que nunca se van a cabrear con Messi. Que tienen poco amor propio, tienen poca, en ese sentido, autocrítica. Es lo que se está diciendo, básicamente, de él. Y diréis, ¿qué opináis? Porque sí que verá que ha tenido que tener un poco de amor propio. Como el típico que le dice la novia, te dejo. Y luego es que encima, aparte de seguir con ella, encima permites que te pongan los cuernos, o lo que sea. Y es un poco, básicamente, la comparación que han hecho con lo que sea con el tema de lo de Messi. Pues ya sabéis que Messi dijo que se iba a ir, como tal, lo que sería al City. Que es como si digo, que te dejo y me voy con otro, ¿no? O sea, o con otra. Básicamente. Así que es un poco lo que han dicho, ¿no? Y luego reculo y vuelvo para atrás, ¿no? Que no es solo el decir que te dejo, sino decir que te dejo y otro, como tal. Básicamente, porque ahora mismo, por ejemplo, lo que sería Messi. Pues ya lo habéis visto, básicamente, que bueno, que concretamente, pues ya sabéis, chicos, que esta vez, por ejemplo, se ha ido. Y no ha dicho concretamente a qué equipo se va, básicamente, Messi. Pero sí que en algún momento sí que ha dicho a qué equipo se iba. Como, por ejemplo, la anterior vez que dijo que se iba. Que bueno, pues básicamente, chicos, dijo que se iba al City. Básicamente. Y estuvo prácticamente hecho con el City. Que eso también es muy mal por parte de lo que sería del Este. Pero bueno, se está hablando de que el jugador no está de acuerdo con los términos. Básicamente, chicos, o sea, que se habla de que puede ser que el último jugador, básicamente, en tener... Como todo lo que sería la... La esta... Básicamente, ya sabéis que Messi, pues es la que os digo, chicos, que bueno. Que no aceptó la oferta, que se tuvo que rebajar más y que no aceptó rebajarse, en definitiva, más. Y es lo que se está hablando de que... Decía que también a lo mejor Messi necesitaba un cambio de aire. De cambiar de ciudad. Ya sabéis que se ha hablado de que los hijos... Incluso hasta Antonella y todo están estudiando francés. De que se está buscando... Que han sacado por ahí como tal en Francia. Y no... Pero bueno, a ver. Se habla de que Leo Messi... Debería haber sido más inteligente de haber tomado la decisión antes. De que al final, si se quedaba en esta pelea con el Barça, de a ver si le consiguen renomar o tal. Que debería de haber sido más inteligente de decir que, bueno, pues que no podía continuar con... En definitiva, con lo que sería con el dinero, básicamente, de... Bueno, con las exigencias económicas que tenía como tal de antes. Porque en definitiva no se la podían pagar. Que tenía que haber puesto tanto el Barça como Messi. Pues fin a esto antes. Básicamente porque, bueno, son... Como digo... Deberían haber sido más inteligentes. Y no haber extendido tanto esto. Que mucha gente dice que Messi se tenía que haber esperado. Que es el día 5, el 12, tiene lo del tema de los servidores... Bueno, lo del tema de... De cómo se reparte la pasta de los... Los fondos de la liga. Que... Que bueno. Que... Que tal. Y que... Que bueno. Que mucha gente decía eso. Que... Que también es bueno... Por una parte por Messi de... No... De no tal. De... De bueno. De buscarse ahí a nivel de carrera. Otro equipo y tal. Que mucha gente también está diciendo de que bueno. Que también ha cortado Messi por los Sano. Otra gente de que a lo mejor se espera un poquito más... Así que nada. A ver. A ver. A ver. Y dicen que no es el momento de criticar a Messi. Que Messi que ha dado mucho por el Barça. Que ahora es muy fácil criticarle. Pero hay que tener pensamiento de todo lo que ha hecho. Como todo en un nivel. A ver. Y bueno. Y nada. Y nada. Y nada. Y nada. Dicen que con el último contrato de Messi Que Messi ya sabía que el Barça se estaba desangrando por el tema de las deudas Y que dijo, bueno, esta gente no sabe gestionar Y aprovecharse un poquito básicamente de la ruina del Barça De la desesperación un poco del Barça de Bartomeu Que también se pudo aprovechar un poco Messi de eso Básicamente se está hablando justamente también un poquillo de eso Básicamente que mi opinión es que yo creo que no sabría a esas alturas Messi nada del tema de la deuda ni nada de eso En la penúltima renovación contando que esta sería la última Pero bueno, como digo chicos, esto lo vamos a ir hablando más días Ya sabéis que hoy estoy literalmente que me caigo de sueño Como comprenderéis, pues no voy a continuar porque ya llevamos hora y media hablando Que esto yo digo que tampoco creo que sea súper pesado Porque yo creo que vamos a hablar de muchas cosas Vamos a seguir hablando más veces Seguramente vayamos a hablar más mañana Y ya nunca otro día porque seguramente vaya a haber más noticias Vaya a haber más teorías y vaya a haber más tal Yo creo que hoy sobre todo pues hemos hablado de bastantes cosas Pero va a haber que hablar de más Va a haber noticias de esto y esto yo digo que voy a subir una serie de comentarios de lo de Messi Que espero que os gusten y espero que lo disfrutéis Como digo chicos, así que nada Como digo chicos, nos vemos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!